Saludos amigos de Krause Reich, en esta oportunidad les traemos información que viene desde Japón, donde su Ministerio de Defensa ha publicado un informe donde Japón ve como una amenaza que Rusia y China forjen una alianza militar. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y es sagrado. Empecemos. Tokio publicó el 14 de julio el libro blanco, el informe anual del Ministerio de Defensa. El documento subraya que la Federación de Rusia y la República Popular de China han estado estrechando sus lazos en el ámbito de la cooperación militar y habla de la posibilidad de un acercamiento entre los dos países a un nivel más alto en el futuro. El documento presenta el numerosos ejemplos de una cooperación más estrecha entre Moscú y Pekín a lo largo del último año. Así, el informe recuerda que en septiembre del año 2019, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Shang Shaohi, firmaron un paquete de documentos sobre la cooperación en los ámbitos militar y técnico-militar. El libro blanco del 2020 destaca que Rusia y China realizaron en julio del 2019 vuelos conjuntos de los bombarderos estratégicos rusos Tu-95 y los chinos H-6 desde el mar de Japón hacia el mar de la China oriental. El informe también menciona ejercicios militares que se celebraron en la isla de Sahalín y en la región de Primoirei, que contaron con la participación de unos 8.000 uniformados. También enfatiza que en Moscú desplegó sus aviones de ataque Sukhoi 34 en el lejano oriente ruso y que sus bombarderos Tu-95 y los aviones de alerta temprana y control aerotransportado A-50 realizaron vuelos. Las aeronaves planearon cerca del territorio de Japón, pero en ningún momento entraron en el espacio aero nipón. Además, a Rusia se le acusa de sobrevolar las rocas de Liban Kok, en realidad controladas por Corea del Sur pero reclamadas por Japón. No es ninguna sorpresa, pero a Japón le preocupa que Moscú mantenga la presencia de sus fuerzas armadas en la parte sur de las Islas Kuriles, las Islas Chicotán, Iturub, Punashir y Jamonei. Este grupo de islas también es reclamado por Tokyo. El informe indica que últimamente las fuerzas armadas rusas han estado intensificando sus actividades en las cuatro islas. Al tratar el tema de la alianza entre Rusia y China, el libro blanco de 2020 destaca que los ministerios correspondientes de los dos países expresamente rechazan la idea de una alianza militar, pero al mismo tiempo menciona que es necesario observar cómo desarrolla la interacción entre los dos países, teniendo en cuenta que Moscú y Pekín siguen fortaleciendo la cooperación bilateral. En otras palabras, el informe no excluye que en el futuro, incluso, es posible que sea a corto plazo, Rusia y China lleven su cooperación en el ámbito militar más allá. Aunque por ahora se habla de sólo una alianza militar entre los dos países, esta posibilidad existe. Y a juzgar por la atención que Japón presta a la interacción entre los dos gigantes, Tokyo teme ese desenlace. El informe menciona a China y a Rusia en diferentes partes. En la parte del libro dedicada a la ciencia militar, se habla del desarrollo de armas hipersónicas de Moscú y Pekín. Se señala que Estados Unidos considera que estas obras constituyen una amenaza para su defensa antiaérea. El libro blanco enfatiza que todos los países promueven un uso del espacio que beneficie a la seguridad de su propio país y a la paz y subraya a la vez que China y Rusia fortalecen capacidades que podrían hacer daño al uso del espacio por Estados Unidos y sus aliados. El documento también acusa a China y a Rusia de apostar por los ciberataques y usarlo como una fuerza militar para destruir redes y infraestructuras de otros países. En la sección dedicada a la radiación electromagnética y su uso para fines militares, se subraya que China realiza maniobras con este tipo de equipamiento y que Rusia aumenta las posibilidades de sus equipos electrónicos. Según el documento, la cooperación militar y técnico militar entre los dos países aumenta la funcionalidad del armamento y mejora el sistema de control de Pekín sobre su propio ejército. Esto evidentemente preocupa porque amenaza la seguridad de Japón. Los autores del informe insisten en que es necesario seguir con atención la evolución que sigue la cooperación militar entre China y Rusia. Otra causa de preocupación para el Ministerio de Defensa del País del Sol naciente es el aumento de la presencia militar rusa en el Ártico, en el Oriente Medio y en el Lejano Oriente. Si bien es posible entender en cierta medida por qué a Japón le preocupa la presencia militar de otros países en el Lejano Oriente, es más difícil entender por qué teme el aumento de la presencia militar rusa en el Ártico. El país asiático no está presente en dicha zona, mucho menos Japón tiene que estar preocupado por Oriente Medio, donde tiene solo intereses económicos. Los libros blancos que elabora el Ministerio de Defensa nipón anualmente sirven como base para argumentar la senda que adopta su partida presupuestal militar. En el libro blanco del año 2019, los autores señalaron que la situación en torno a Japón cambia rápidamente y que ellos requieren reorientar su seguridad nacional. Sin embargo, este año el informe se enfoca en la competencia entre los países y el progreso técnico que influye significativamente en el ámbito militar. En los documentos como este, normalmente no se habla de posibles adversarios, pero al analizar las actividades militares que podrían ser consideradas una amenaza para Tokio, los autores del libro blanco del 2020 presentan una atención especial a China, Rusia y Corea del Norte. En él, los japoneses ponen de relieve dos ideas claves. Primero, que en el mundo han surgido desafíos con los que ningún país puede lidiar por sí solo. Segundo, que es la hora de las tecnologías capaces de alterar de manera en la que se liberan las guerras del futuro. Asimismo, se habla de que Japón tiene que estar preparado para hacer frente a las amenazas subsidiarias. Entre los objetivos de la seguridad nacional de Japón, el libro Blanco menciona no solo la necesidad de fortalecer la arquitectura de seguridad del país y promover la cooperación internacional en el ámbito de seguridad, sino también la importancia de la alianza con Estados Unidos. Aún así, el documento llama a suavizar el impacto de la presencia de las fuerzas estadounidenses, en particular en Okinawa, donde se encuentra desplegada la mayor parte del contingente de Estados Unidos. La conclusión es simple. Tokio se preocupa demasiado por la seguridad de Estados Unidos, tiene miedo de casi todos sus vecinos, es decir, de Rusia, China y Corea del Norte. El Ministerio de Defensa presta mucha atención a la cooperación militar entre los primeros dos países y es evidente que si Moscú y Pekín deciden llevar su cooperación en el ámbito militar más allá, para Tokio será una verdadera pesadilla. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus opiniones y comentarios acerca del informe que les he presentado. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publico un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.